Al mundo paz nació Jesús, nació el Salvador El corazón ya tiene luz Y paz su santa rey, y paz su santa rey Y paz, y paz su santa rey Al mundo Él gobernará Con gracia y con poder A las naciones Él mostrará Somos y su poder Somos y su poder Su amor Su amor Su amor Su amor Su amor Su amor Al mundo paz nació Jesús, al mundo paz nació Jesús Al mundo paz nació Jesús, al mundo paz, al mundo paz, al mundo paz, al mundo paz, 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 Mientras caminamos, que cada paso que demos enfatice en nuestras oraciones por paz. Paz en nuestras comunidades, paz con Dios, y que traiga paz unos con otros. Paz a mi ciudad, paz a mi ciudad, paz a mi ciudad, en el nombre de Cristo. Paz a mi ciudad, paz a mi ciudad, paz a mi ciudad, en el nombre de Cristo. Señor ven, camina por estas calles hoy, restaura, perdona y agua viva has brotado. Amor a mi ciudad, amor a mi ciudad, amor a mi ciudad, en el nombre de Cristo. Amor a mi ciudad, gozo a mi ciudad, gozo a mi ciudad, en el nombre de Cristo. Señor ven, camina por estas calles hoy, restaura, perdona y agua viva has brotado. Señor ven, camina por estas calles hoy, restaura, perdona y agua viva has brotado. Paz a mi ciudad, paz a mi ciudad. Paz a mi ciudad, paz a mi ciudad, paz a mi ciudad.